Pasan los días, pasan las horas Y ya vives en cada uno de mis pensamientos Siento tus palabras, recuerdo tus miradas Y se borran mis palabras y contigo estoy Déjame llamarte, déjame pensarte Para así poder tener algo contigo Yo solo quiero estar 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 Respira mi alma en cada silencio tuyo Cuando siento que tu risa ilumina mis días Quisiera ser el árbol que da sombra a tus sueños Y quedarme en cada uno de tus besos Muéstrame tu luz, muéstrame tus sueños Para darte todo, todo, todo mi amor Yo solo quiero estar contigo 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 Muéstrame tu luz, muéstrame tus sueños Para darte todo, todo, todo mi amor Muéstrame tu luz, muéstrame tu luz Muéstrame tu luz, muéstrame tus sueños Para darte todo, todo, todo mi amor Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Yo solo quiero estar contigo Contigo Yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo Yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo Quiero estar contigo mi amor Para darte todo, todo, todo mi amor Para darte todo, todo, todo mi amor Para darte todo, todo mi amor Para darte todo, todo mi amor Todo para verte feliz Solo un ratito, un ratito, un ratito Todo para verte feliz Solo un ratito, un ratito, un ratito Todo para verte feliz Solo un ratito, un ratito, un ratito Todo para verte feliz Todo, todo, todo Gracias.